hola chicos bienvenidos a nuestro canal a todos aquellos que no me conocen yo soy martita los que son nuevos en mi canal yo soy martita ahora estamos arreglándonos vamos ahorita a casa de alam porque vamos a tener una sección de fotos para mi cumpleaños y ahorita vinimos por el pastel como miran el pastel este pastel gracias henry por haberme lo regalado y a la personita que lo hizo como miren miren ella es la que los hizo y me regaló unas mascarillas unos cubrebocas gracias y pues estamos preparándonos andamos un poquito nerviosas como miran pero es que ay ando nerviosa porque me van a peinar me van a maquillar y alistarnos para irnos a santana a las secciones de fotos ahorita vamos para con alan así que mis chicos hermosos allá los miro so guys we just got to alan's house y martita como que ya nos agarró aquí de su asistente el chofer so this is my baby so this is my baby this is gonna be my baby in one more month say hi say hi to your grandma's vlog say hi to your grandma's vlog say hi guys my name is simba she's getting already ready chicos, Brenda está haciendo nuestro make-up hoy, y vamos a obtener glam como príncipe, como, vamos a tener una pequeña transformación en el momento en su Instagram para que ustedes vayan y le sigan y se la recomiendo la verdad, es, a todo dar para ser peinados so this is not how she's gonna look, eh guys, no se suspanten porque parece Fiona no, but it's coming out, nice, look oh, look at that brush, the curls wow, we're not so chucho I love her esa es la caja ¿we, we can't even breathes? esa es la caja so, como me diría ahora, se me dieron más burrido ahorita y ya está grabando todo eso i just want a deste and look, le dio un pinche suñas de pan de bolillo like, what the fuck? like, how am I gonna have more glam he dijo pues no voy a cansar de limpiar me, this is ship lo que sea, te las hubieras quitado pa que se le mire, a ver, Martita ¡Oh wow! ¡Y sombreros! ¡That looks nice! ¡Wow! ¡Wow Martita! ¿Qué Kim Kardashian? ¿Qué qué? ¡Wow! Oh, you're saying the way she pulled it? ¡She looks so pretty! ¡Martita! ¡La Fiona ha convertido en princesa ya ves! ¡No te pareces! ¡Wow! So guys, ya nos vamos para to the photo shoot allá en Santana. But look at my mom. Esta no es mi mamá. Wow, Martita. Who is she? ¡Volvete para acá! ¡No estás desmodelando! Guys, he thinks I'm taking a boomerang. ¿Te sientes nervioso? Un poquito. So guys, we just got here and look at this how beautiful this looks. Oh my fucking god, Jose Luis, I just got here and I didn't want to look at your video because I wanted to see. Do you have some words to say? What do you think? I don't have words. Very beautiful, huh? Very beautiful. Thank you for you. Thank you for you. No, I don't think it's romantic. No, 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 no. A little bit. A little bit. Let's go for tacos. Alright, here we go so close. Here we go. Let's go to the barmaoos. The barmaoos. The barmaoos. The barmaoos, the barmaoos. The barmaoos. ¿Cómo se poseen para este video? so guys ya acabamos aquí con las photo suits so we're just reviewing them right now for which he's going to choose we're going to choose yeah and then she was shaking well and then she and the other side Vamos a comer lo que tenemos Desde la mañana Hola chicos, pues ya terminamos Ya estoy aquí en mi casita Ya cansados, ahora si ya Termina, pero gracias a Dios todo salió bien Y con esto vamos por terminado el video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse y darle like Y dejar sus comentarios Nos vemos para el próximo video